He guardado en mi boca, cautamente encerrado El perfume de un beso, que dejaste olvidado Y lo llevo señora, de la misma manera Que si el beso en mis labios, escapar se quisiera Cuando ya por el mundo, ponga fin a mi jornada Moriré con la boca, fuertemente apretada Para que en el instante, de emprender la partida Lleve mi alma en tus besos, el sabor de la vida He guardado en mi boca, cautamente encerrado El perfume de un beso, que dejaste olvidado Y lo llevo señora, de la misma manera Que si el beso en mis labios, escapar se quisiera Cuando ya por el mundo, ponga fin a mi jornada Moriré con la boca, fuertemente apretada Para que en el instante, de emprender la partida Lleve mi alma en tus besos, el sabor de la vida He guardado en mi boca En mi boca El perfume de un beso He guardado En mi boca Que dejaste olvidado El perfume de un beso